¿Qué pasa con Dios? La respuesta obviamente es no, porque lo primero que debemos de entender en cuanto a la definición de separación bíblica es que cuando la Biblia habla de separación y dice sepárese pero permanezcan sin casarse, no se está refiriendo a una separación de espacio y tiempo, y mucho menos si no hay ningún problema en la relación la cual está intacta y sin problemas. No es así, sino a una separación de la relación marital. No es separación en sentido de que un cónyuge está en un lado y el otro se tuvo que ir a otro lado por motivos por ejemplo de trabajo o de ministerio, pero que sin embargo ellos no tengan un problema en la relación y que solo se distanciaron por necesidades obligadas y de común acuerdo. No se refiere eso a la separación en la Biblia, porque eso no es ningún problema ni ningún pecado que haya que discernir, sino que en la Biblia este término de separación se refiere a la separación en cuanto a la relación marital, que ciertamente incluye poner distancia de por medio, obviamente, y también incluye un determinado tiempo, por lógica. Pero más que nada esta separación bíblica es a causa de tener ciertos problemas insorteables y muy importantes y específicos que no se puedan solucionar sino con separarse. Causas de fuerza mayor que se dan en esa relación de pareja y que no son causales tampoco de divorcio, sino solamente de separación, donde Dios nos da una salida temporal, que a veces se vuelve permanente sin uno quererlo, pero realmente es temporal normalmente. Como por ejemplo, para librarnos de ciertos peligros o para salvaguardar nuestra vida en ciertos casos, alejándonos y separándonos, pero sin que haya divorcio. Porque como ya lo vimos en los dos videos anteriores, solamente hay dos causas permitidas por Dios para el divorcio. Y este tema no es divorcio, es separación sin divorcio, separación bíblica. Esto nos lo menciona la escritura en 1 Corintios 7.10 que dice, Pausa, quiero que por favor mis amados hermanos recuerden que ya hemos explicado en el video previo que ahí en Corintios 7.10 era donde estaba hablando Pablo solamente a los matrimonios donde los dos cónyuges eran ya cristianos, ambos, ambos. Porque cuando Pablo después se dirige a los matrimonios donde era un cristiano con un inconverso, ahí les dio otras instrucciones muy diferentes a estas que ya tratamos en el video anterior. Y que eran instrucciones sobre cuando el cónyuge inconverso abandonaba al cristiano. Y ahí, no solo que Dios no le prohíbe separarse, sino que al contrario, le dice ahí a su hijo cristiano que entonces queda libre de la unión con el inconverso. Si no han visto esos videos, mis amados hermanos, les recomiendo que los vean para que entiendan muy bien todos estos temas y puedan entender también el de hoy. Entonces, a diferencia de esos matrimonios entre un cristiano y un inconverso, aquí, a estos, donde ambos son cristianos, Dios les dice en el verso 10 que la mujer no se separe del marido. Ahora, en el verso 11 dice, pero si acaso se separa, quédese sin casar o reconcílese con su marido. Le sigue llamando su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pausa, expliquemos. Como podemos ver en este pasaje, mis hermanos, se nos está hablando aquí de una separación. Y como podremos notar también, aquí es diferente al divorcio. Ya explicamos también en el video parte A esa diferencia entre divorcio y separación. Y que básicamente consistía en que el divorcio es permanente y no son ya más esposos. Y en la separación es temporal y siguen siendo esposos. Pero aquí en este video parte C estamos abundando más. Y vamos a poder notar entonces que para los matrimonios en donde ambos son ya cristianos, ambos, la instrucción para los tales es no se separen. Por cuanto que, pues es lo ideal que los esposos no se separaran ni se divorciaran nunca. Y esto de hecho sería incluso la confirmación de lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 19. No se pueden divorciar por cualquier causa, sino solo por fornicación. Pero, no obstante que sería lo ideal que no se separen, acto seguido, sin embargo, nos dice Dios ahí también, que pues si se diera el caso de que, aunque no se divorcien, si se llegasen a separar por alguna causa esos dos cristianos, dice ahí en el verso 11, bueno, ok, pero entonces no se pueden volver a casar con otra persona. Antes bien debieran reconciliarse con su marido, dice ahí, porque para Dios aún son esposos. Le sigue llamando su marido. Y luego entonces, si no se vuelven a casar con alguien más, no obstante que estén separados, entonces no están cometiendo adulterio, por cuanto adulterio es que, estando uno casado, se tengan relaciones sexuales con otra persona. Y si solo están separados y no han tenido relaciones sexuales con otra persona, pues no hay adulterio. Y esa es exactamente la razón por la cual Dios dice, pero si se separa, quédese sin casar. Pero, tampoco debieran andarse separando por cualquier causa si es que son cristianos. Para conocer mejor sobre el tema del adulterio, les recomiendo que vean el video que ya subimos antes sobre este tema, y que se llama, ¿Qué es el adulterio realmente en la Biblia? Y bueno, pues vamos a ver entonces, cuáles podrían ser las causas de separación temporal sin que sea divorcio. Número uno, maltratos o humillaciones verbales, verbales, pero, y atención con este pero, mis hermanos, porque es súper importante, pero, no toda clase de maltrato verbal, sino solamente si son contra terceros indefensos y no contra uno mismo. Porque, no son causales de separación, atención, no son causales de separación, los maltratos que sean verbales, pero que sean solamente hacia nosotros, personales, atención, personales, que nos lo hagan a nuestra propia persona. Ni tampoco puede ser la separación por aquello que llaman maltrato psicológico, ni por vejaciones o insultos, ni humillaciones verbales o psicológicas. No pueden ser esas causas de separación de un cristiano, porque el cristiano está obligado por el sentir del Espíritu Santo, y porque son órdenes de Dios además, a perdonar siempre. Y resulta que lo que se perdona siempre son las ofensas y los maltratos, las humillaciones. No es que se perdonan los buenos tratos o los cariñitos y las muestras de amor, no, sino los maltratos. ¿Qué clase de cristiano sería aquel que no puede perdonar los insultos verbales, o humillaciones verbales de parte de aquellos que no conocen a Dios todavía? ¿Amarán y perdonarán solamente al prójimo que les hace el bien y que les ama a ellos? ¿Y qué recompensa tendrán entonces? Dijo el Señor Jesús. ¿O qué cosa hacen de más que los pecadores? Porque dijo el Señor en Mateo 5, 44, Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen así los paganos también acaso? Así que cuando un cristiano se quiere separar de su cónyuge y poner distancia de por medio, solamente porque dicen que les insultan o les dicen groserías y les humillan verbalmente, todo aquello a lo que en el mundo le llaman maltrato psicológico, esas personas que por ellos se quieren separar en realidad deben de nacer de nuevo primero. Porque según la Biblia no han conocido a Dios, porque la escritura dice en 1 Juan 4, 8, El que no ama no ha conocido a Dios jamás, porque Dios es amor. Y no se ama solamente a los que nos aman, dijo el Señor Jesús. Y solamente por tener el Espíritu Santo se puede tener misericordia, amor y compasión con piedad acerca de los que nos humillan o maltratan. Porque sabemos que nosotros lo tenemos todo. Tenemos vida eterna, tenemos a Cristo por esposo y a su Padre por nuestro Padre. Tenemos paz y tenemos salvación que Dios nos ha dado. Y ellos no tienen nada, sino solo fuego consumidor asegurado si es que no se arrepienten. Y por ello es que sentimos compasión y amor de prójimo para con ellos y les perdonamos en amor. Solo el que ha nacido de nuevo y tiene Espíritu Santo puede sentir esto y comprender esto. Pero el que no, no obstante que vaya a una iglesia y que se diga cristiano, si no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo, El Espíritu Santo nunca jamás podrá saber lo que es amar verdaderamente y perdonar y tener misericordia para con los que le maltratan. El tal solamente podrá amar y compadecerse quizás de los que le aman, siendo con esto igual que los impios y los pecadores, dijo el Señor Jesús. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y decimos que en el mundo llaman a esos tratos maltrato psicológico porque, bueno, es verdad, en el mundo y para los del mundo eso sí es maltrato psicológico, sí es verdad. Así como también sí es maltrato físico una bofetada, por ejemplo, sí, pero sin embargo el Señor Jesús dijo que no regresemos esos maltratos ni esas bofetadas, sino que pongamos la otra mejilla. Nadie niega que esos insultos y ese trato malo sí sea un maltrato psicológico para los del mundo, pero precisamente ese maltrato y esas humillaciones y esos insultos y humillaciones verbales es a lo que estamos llamados por Dios a soportar con paciencia y con amor, con mansedumbre, con misericordia, si es que nosotros nos llamamos hijos de Dios y discípulos de Cristo. Porque eso es lo que nos enseñó el Señor Jesús y por eso es que dijo ahí en Mateo 5.45 para entonces diferenciarnos de los paganos y que se vea que sí somos sus hijos y sus discípulos además. Los del mundo que huyan ante el maltrato psicológico y ante los insultos y humillaciones verbales, pero los hijos de Dios resisten, perdonan y aman aún al enemigo y aún al que le está humillando y maltratando psicológicamente o verbalmente. Eso, mis amados, es lo más básico del Evangelio de Cristo que los cristianos modernos no han querido entender todavía y por eso muchas veces preguntan por cualquier causal para poder divorciarse o incluso en este caso, aunque sea nada más para separarse, pero no debe de ser así. Y nótese que yo enfaticé alzando la voz que no podía ser por agravios u ofensas verbales, pero que además fueran personales, personales, o sea hacia nuestra propia persona, por las razones espirituales que ya expliqué sobre el perdón. Pero, pero, sí pueden llegar a ser causal de separación esas mismas ofensas verbales y esos maltratos psicológicos y humillaciones solamente cuando no sean hacia nuestra propia persona, sino hacia terceros indefensos, tales como por ejemplo los hijos pequeños. Porque, en primer lugar, nosotros podríamos perdonar por nosotros mismos, pero no podemos perdonar por otros. Y en segundo lugar, porque nosotros no podemos obligar a otros a que acepten y reciban los daños solo por nuestras convicciones personales. Y cuánto más si ni siquiera saben ellos el porqué, o ni pueden, ni deben recibir ese daño por cuanto son inocentes criaturas. En esos casos, donde el cónyuge está maltratando a uno de nuestros hijos pequeños, aunque solo sea verbal o psicológicamente, humillándole, insultándole y traumándole, interfiriendo con el normal, sano y decente desarrollo del niño, y que además, a veces, aparte de todo eso, también se dan todos esos maltratos acompañados incluso con malos ejemplos visibles de esos tales cónyuges maltratadores, tales como el llegar borrachos a casa, o drogados, rompiendo cosas y gritoneando, maltratando a los de casa. Pues en esos casos, aunque uno sea cristiano y perdone y ame al tal agresor, uno no puede permanecer ahí por salud y protección de los pequeños y por amor a ellos. Porque aunque al agresor le amemos como prójimo, puesto que somos hijos de Dios, no obstante eso, no podemos amarle más a él como agresor, que a los niños como inocentes criaturas indefensas. Entonces, en ese caso, es una causal para separarse del cónyuge e irse de ahí, esos agravios verbales, pero en contra de otros inocentes. Se va uno a la casa de los padres o a otro lado, pero es para salvaguardar la integridad física de seres indefensos. No porque no pueda uno amar o perdonar a los ofensores y aguantarle sus ofensas y todo eso. Y sin embargo, recordemos que en todos esos casos, al no haber habido infidelidad del cónyuge, sino que solo es uno mismo el que se quiere ir por esas causas justificadas de separación, luego entonces, siguen siendo esposos. Y no se pueden casar con alguien más porque adulterarían, según el Señor Jesús en Mateo 19, que ya vimos. Sino que en este caso de separación por maltratos a los hijos, por ejemplo, solo están separados y siguen siendo esposos. Y ahí es donde Corintios 7.11 dice, En todo caso, reconcíliese con su marido. Y obviamente es reconciliarse y regresar, solo si las circunstancias originales cesan, como en este caso los vicios y los maltratos. Y aquí alguien quizás se preguntará, bueno, pero si el maltratador es inconverso y uno se va para proteger a los hijos, ¿qué no acaso sería igual que en la segunda causal de divorcio, donde uno habló con el cónyuge inconverso y el tal no aceptó las condiciones del nuevo cristiano y se fue? Y por lo tanto uno quedó libre? Bueno, sí podría ser así. Y entonces sería divorcio y no separación. Pero siempre y cuando esto que acabamos de narrar sobre el maltrato y sobre que no quiera dejar los abusos el cónyuge para con los hijos, siempre y cuando eso se esté hablando en primera instancia, justo cuando el recién convertido llegó a Cristo. Como ya lo hemos explicado en el video anterior sobre la segunda causal de divorcio permitida por Dios. Porque por supuesto que es algo obligado el ponerle como condición al cónyuge inconverso el que debe de dejar de maltratar a los hijos con sus vicios y con sus insultos si es que quiere seguir con el nuevo cristiano sin poner tropiezo. Y si no acepta y se va, dice Corintios 7.15, entonces uno es libre. Y ahí sería divorcio permanente y ya no separación temporal. Pero también se dan casos en que el nuevo cristiano no quiso dejar a su cónyuge inconverso al inicio cuando recién se convirtió a Cristo y Dios le daba la oportunidad de ser libre si es que ese inconverso no aceptaba su nueva vida en Cristo. Y a veces por desobediencia y por motivos ocultos y no santos el convertido se quiere quedar con ese cónyuge inconverso aunque el tal no acepte el adaptarse a la nueva vida espiritual del cristiano. Y esos motivos ocultos y no santos del recién convertido que no se quiso alejar del cónyuge inconverso aunque el tal no aceptó las condiciones espirituales. Esos motivos ocultos pueden ser tales como la conveniencia económica, la conveniencia social, las apariencias, el no tener a dónde irse a vivir después, etc. Y se quedan después con el cónyuge inconverso por esa conveniencia a sabiendas de que él mismo dice que va a ponerle tropiezo en el Evangelio y en su servicio a Dios o que no va a dejar de maltratar y de dañar a los hijos. Y pues deciden quedarse ahí y entonces Dios se los toma como marido oficial desde ese momento. De tal manera que ya siendo su marido oficial entonces en ese caso tiempo después el cónyuge cristiano solamente se podría separar del tal separar por las causas que hemos explicado en este video. Más no se podría ya divorciar de él por cualquier otra causa sino sólo por infidelidad o abandono. Y abandono pero por parte del mismo inconverso más no porque el mismo cristiano después se quiere ir y abandonarle por maltrato a los hijos. Ahí sólo sería separación, no sería divorcio. Y siguen siendo esposos porque no fue el inconverso el que se quiso ir y abandonar al cristiano o cristiana sino que el cristiano es el que se fue. Ahí no es libre el cristiano, aún tiene cónyuge. Y bueno pues esa sería una de las causales de separación que no es divorcio. Ese tipo de maltrato a los seres indefensos como lo son los hijos pequeños. Pero también puede ser causal de separación cuando ese maltrato sea hacia otros seres indefensos diferentes a los niños tales como por ejemplo los ancianos que tengamos en casa. Pero siempre y cuando esos ancianos sean inconversos porque si fueran ancianos cristianos, hijos de Dios pues entonces saben amar y saben perdonar a los que le ofenden. Pero un anciano inconverso no sabe y le pondríamos tropiezos si no le apartamos de esos maltratos por cuanto van a pensar esos ancianos que nosotros somos insensibles y que no les amamos porque queremos que los maltraten verbalmente. Ahora quiero que se note que desde hace un rato vengo alzando la voz cuando digo maltratos verbales o psicológicos. Porque si fuera algo diferente a solo verbal y psicológico entonces cabría ya una segunda causal de separación que no es divorcio y la cual sería número dos maltratos físicos. Solo que aquí también hay un pero pero solamente los maltratos físicos que pongan en peligro la integridad o incluso la vida de la persona. ¿Y por qué no puede ser cualquier tipo de maltrato físico? Bueno, pues porque un pequeño empujón o una bofetada que pudieran ser ocasionales o circunstanciales ciertamente es algo físico pero el cristiano de verdad que tiene Espíritu Santo lo soporta y lo perdona. El Señor Jesús toleró bofetadas y no salió corriendo ni huyendo para salvaguardar su vida y alejarse de aquellos enemigos a los cuales ama o amó. El apóstol Pablo cuando le abofetearon tampoco salió corriendo ni intentó poner distancia de por medio respecto a sus enemigos sino que seguía ahí dando testimonio y amándoles. Pero este mismo apóstol Pablo por supuesto que sí salió corriendo descolgándose de la barda de la ciudad de Damasco cuando lo que querían hacer era matarlo o lincharlo y ya no abofetearlo. Por supuesto que ahí no puso Pablo su otra mejilla ni su otra vida porque solamente tiene una vida en carne. Ahí aunque ame a esos enemigos y aunque les haya perdonado de todo corazón no obstante eso tuvo que salir corriendo para salvaguardar su vida y obviamente aplica lo mismo si queremos salvaguardar la vida de cualquier otra persona indefensa sean los hijos o sean los ancianos que hay en casa ya sean inconversos o también incluso ya cristianos convertidos puesto que ahí sí aunque el anciano cristiano puede perdonar no obstante eso a diferencia de los maltratos solo verbales los maltratos en este caso son físicos y ponen en peligro su vida y nosotros no podemos permitir eso entonces ahí hay causal de separación que no es divorcio nos vamos y nos llevamos a los indefensos de ahí y por obvias razones esto también incluye por supuesto a los casos donde haya abusos de índole sexual no obstante que nosotros debemos de perdonar al que pudiera haber agredido a uno de nuestros hijos pues por supuesto que no podemos arriesgarnos a quedarnos en el mismo lugar exponiendo a seres indefensos al ataque de potenciales agresores y de lobos que ya dieron muestras de sus bajos instintos seríamos irresponsables si no nos separáramos si no nos fuéramos de ahí y entendamos también que según lo que ya hemos visto en los videos 1 y 2 sobre divorcio acerca de la primera y segunda causal permitida por Dios en estos casos de violaciones hay que darnos cuenta que también una violación es una fornicación y por lo tanto en ese caso ya ni siquiera es solamente causal de separación sino incluso de divorcio permitido por Dios y sin embargo si no se quisiera divorciar a la persona si se puede o si se tiene que separar para salvaguardar la integridad de los indefensos y no obstante que nosotros siempre perdonamos a los que nos ofenden o a los que atacan a los nuestros y que lo hacemos sinceramente con amor de prójimo por seguridad tenemos que salir de ahí de cualquier manera y aunque la persona agresora nos diga con lágrimas y que nos jure que nunca va a suceder eso eso no significa que tenemos que creerle a fuerza y con ello arriesgar la vida de un pequeño o de otro ser indefenso que no tiene la culpa de nada y entonces mis amados como podremos notar a diferencia de cuando solo eran ataques verbales donde no aplicaba separarse si eran hacia uno mismo esos ataques sino solo cuando eran hacia terceros indefensos pues resulta que ahora en estos casos de maltratos físicos importantes esa es otra causal para separación y ahí si aplica separarse tanto si es para proteger ancianos o niños o terceros indefensos como incluso también para protección de uno mismo pero solo ataques que lleven riesgo a la integridad o a la vida de uno porque no nos vamos a andar separando solo por una bofetada o una ofensa similar la cual se debe de perdonar y soportar y no poner en riesgo a la persona pero cuando si han sucedido ataques importantes se hace hasta necesario separarse porque se suelen dar casos en donde hay por ejemplo un cónyuge golpeador y que ya a veces incluso hasta envió al hospital a su pareja y que pues uno debe de abrir los ojos y comprender que si esa persona pudo hacer algo así una vez y que ya casi mata a su cónyuge pues es muy probable que lo vuelva a hacer y aún si fuera el caso que no lo fuera a volver a hacer pues resulta que uno no lo sabe porque uno no es adivino y aunque la persona pida perdón y diga que se arrepintió y que no volverá a suceder bueno se le perdona por supuesto siempre pero la víctima cristiana tiene el derecho en esos casos de irse y protegerse a sí misma por la separación si se queda pues está bien también ya sería su decisión y no habría pecado en ello si es que no pone en riesgo a terceros como niños y ancianos pero si se va tampoco hay pecado en ello y también es su decisión el salvaguardar su propia integridad física o su vida pero en ambos casos lo obligatorio sí es perdonar de corazón aunque se separen y sí debe de considerar también en este caso que no es divorcio sino separación por cuanto los golpes no son causal de divorcio solo de separación y siguen siendo esposos y por lo cual el tal que se separó bajo estas causales debe de considerar también que no puede volverse a casar con alguien más y lo único que puede hacer es regresar algún día con su cónyuge si es que se dieran las circunstancias según Corintios 7.1 ahora veamos una tercera causal de separación sin divorcio y que es número 3 la separación involuntaria esto es cuando una persona cristiana es abandonada por su cónyuge pero esto se puede dar bajo dos circunstancias diferentes uno cuando el cristiano lo abandona su cónyuge que también era cristiano y dos cuando al cristiano lo abandona su cónyuge que era inconverso o que es inconverso veamos cuando al cristiano lo abandona su cónyuge que también es cristiano ya vimos en el video parte B donde tratamos la segunda causal de divorcio permitida por Dios que cuando el que abandona a su cónyuge es un cristiano que un día si nació de nuevo pero que sin embargo se extravió después por desgracia en esos casos no era causal de divorcio y aunque uno de los cónyuges cristianos se haya ido aún seguían siendo esposos puesto que entre cristianos solo es causal de divorcio la infidelidad o el abandono pero solo cuando este abandono es realizado por un cónyuge inconverso pero si era cristiano entonces aunque se haya ido siguen siendo esposos y no puede haber divorcio pero en esos casos es donde se puede quedar esa persona en la situación de separación involuntaria en donde la persona abandonada no debe de tener preocupación o cuidado de estar en algún pecado puesto que esa tal persona no ha faltado a Dios en nada al haber sido abandonada por su aún cónyuge cristiano pero sin embargo no se puede volver a casar y si el tiempo pasara y su cónyuge no regresara puede decir esa persona que está separada de su cónyuge de manera involuntaria aunque no divorciada y estará sin pecado y sin culpa a ese respecto mientras no se case otra vez y si su cónyuge regresara con ella pues puede reconciliarse con el tal como dice la escritura y solamente si se diera el caso que con el tiempo se le descubriera a ese cónyuge que se fue por ejemplo en fornicaciones o ya en otros matrimonios entonces esa separación que al principio fue involuntaria ya tendría una causal permitida por Dios para ahora si divorciarse y la cual sería la fornicación o infidelidad de ese cónyuge que se ha habido previamente pero antes de eso estaba solamente separado aunque de manera involuntaria eso es en cuanto al abandono que es realizado por un cónyuge cristiano nacido de nuevo pero en la otra situación que comentábamos cuando al cristiano lo abandona su cónyuge que era inconverso ahí hay que entender como ya también vimos en el video previo parte B el cual te recomiendo encarecidamente que veas para entender mejor esto veíamos en ese video que Dios decía en primera de Corintios 7.15 que en ese abandone llevado a cabo por un cónyuge inconverso Dios no dejaba ahí al cristiano abandonado como esclavo sujeto a ese cónyuge que se fue y Dios le dice ahí al cristiano que entonces quedaba libre por cuanto el inconverso que se fue no quiso aceptar la nueva vida espiritual del nuevo cristiano y decidió terminar la relación e irse y entonces ahí el cristiano viendo que el inconverso ya no quería nada que no se sujetaba no aceptaba su vida cristiana también entendió que la relación terminó y que según Dios quedaba libre y que podría rehacer su vida volviéndose a casar sin culpa ya habíamos visto eso en aquel video sin embargo también se puede dar el caso en que el inconverso se fue y el cristiano o cristiana le dicen a ese inconverso que le siguen amando y que le seguirán considerando su esposo o su esposa aunque se haya ido y que le van a esperar sin casarse por cuanto van a orar por él o ella para que recapacite y regrese bueno en esos casos la persona abandonada estaría quedando en separación involuntaria por cuanto ella no quería que su cónyuge se fuera aunque de alguna manera si fue su voluntad el permanecer así separado y no divorciado por cuanto quiso por amor a su cónyuge esperarle sin casarse para ver si quizás regresaba el tal y sin embargo esto solo se podrá mientras el inconverso que se fue no empiece nuevas vidas maritales y nuevas familias porque entonces ahí el cristiano abandonado deberá entender que ya es libre de esa relación aunque no lo desee así y que ya tampoco podrá esperar a que aquel inconverso abandone ahora a otras familias para regresar entonces ahora con el tal cristiano eso no se puede entonces el esperarle terminaría cuando o el inconverso regresara sin haber hecho otras vidas maritales y se reconciliaran o si el inconverso iniciara nuevas vidas maritales dejando con ello ya entonces al cristiano abandonado libre y del cual se estaría entonces ya divorciando por fornicaciones y por esas nuevas vidas maritales y en lo cual se cumplirían ahí entonces tanto la primera como la segunda causal de divorcio permitidas por Dios las cuales son el abandono de un inconverso y además sus fornicaciones e infidelidades pero mientras no sucediera eso el cristiano abandonado por un cónyuge inconverso tiene también derecho de decidir quedarse mientras tanto en separación involuntaria y no en divorcio y bueno mis amados hermanos puede haber muchas más causales de separación que no son divorcio pero no podríamos mencionarlas todas aquí ya que son muchos los casos particulares pero realmente la mayoría caen al final de cuentas en la categoría de maltratos y peligros con algunas excepciones y para discernir esas excepciones solamente tendremos que tomar en cuenta estos parámetros que hemos visto hoy en donde no podemos violar el principio de perdón al ofensor y amor al prójimo incluyendo al enemigo y la premisa de que también es importante preservar la integridad física y la vida de los seres indefensos y de uno mismo y acerca de otras posibles causales de separación mis hermanos tendremos que verlas en el video siguiente pero ya van a ser casos específicos que se irán respondiendo directamente a preguntas que nos han hecho porque son casos concretos y particulares con circunstancias muy variadas yo creo que contestando una buena cantidad de preguntas de esos casos van a quedar cubiertas las dudas que pudieran tener otros hermanos que tengan las mismas circunstancias así que no se pierdan esos videos mis amados hermanos porque son el complemento para todos estos temas y también les recuerdo que si tienen dudas personales o sobre doctrina les invito que entren a los estudios bíblicos en vivo quedamos por medio de Zoom y ahí directamente mediante preguntas y respuestas podemos contestar todas tus inquietudes la dirección web donde pueden encontrar la liga de Zoom para ingresar a estos estudios la tienen ahorita en pantalla y también está en la descripción de este video y es www.labibliadice.net diagonal estudios y la de cultos en vivo también por medio de Zoom es www.labibliadice.net diagonal cultos ahí en esa página encuentran tanto los días como los horarios en que se realizan las reuniones así como las instrucciones para poder entrar mediante la aplicación Zoom te esperamos ahí mi amado hermano mientras tanto yo me despido de ti con todo cariño y te mando un fuerte abrazo con todo el amor en Cristo Jesús soy tu hermano el Pastor Martín Bonilla y estás en la Biblia dice así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!